Tengo uno detrás, Chumino No puedo subir, no puedo subir Que pasa chavales, estamos en Minecraft in Sky Wars En uno de los mapas nuevos Llamado Flowers, que está muy chulo Estamos con Chumino Muy seguramente vamos, Trollino, a darle un poquito No se te ve, pero estás por ahí Es lo que pasa a veces En CubeCraft Vale Bueno, pase lo que pase, yo creo que lo voy a subir Ok, me parece bien Vale Así que, vamos, demuestra tu proeza Me cago en Eso siempre, Trolli Vale, tengo cositas para ti, he cogido cosas muy suculentas Para mi rico team Trolli Vale, aquí abajo hay muchos cofres No se, hay dos o tres Si, vale, coge tu ese que queda ahí creo Si, vale, perfecto Venga, voy para arriba a ir vigilando un poquito la zona No vaya a ser que nos vengan Eh, vámonos ya al centro, tío Vale Espera que me estoy equipando un poquito a ver cómo vas Vale, tengo mucha lava Pero que mucha, pero que muchísima lava Oh, rico Lino, sabes que me encanta No se, vale, tengo mucha Vale, te voy a dar a ti, toma ¿Qué cosas tienes? Tengo esto, tengo pantalones Tengo pantalones, tengo casco, tengo, lo tengo todo Perfecto, nos piramos, ese no nos quita la vista Ey, 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 ey Qué pena Qué pena, pero mírale Pero mírale Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Mira ese Cómo quiere darme con el arco Pero No va a poder Vamos ahí Perfecto Ya, este va a estar todo el día ahí campeando, tío Espérate un momento Por si acaso Vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí una Cuidado Me cago en todo Joder Qué pesado, ¿no? Es que encima tiene poder, ¿eh? Dale, dale, dale Dale, dale, no le paro de dar, no le paro de dar No puedo porque estás tú delante Y ya no se puede atravesar a los jugadores Ay, qué bueno Ay, qué bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por Fucusero Por Fucusero Vamos Dime que sí Tío, te rebotan las flechas No puedo Ay Ay Ay, que sí Dime que lo matamos Dime que lo matamos Dime que lo matamos Sí Le quedan dos, le quedan dos Le quedan dos, trolino Está nada, está nada Vamos, buena, 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 buena Vale, y ese va a morir también ¿Estás en la siguiente? Sí Vale, yo te voy a hacer un poco de De ayuda aérea Mierda, me quedas sin flechas Le estoy dando Oh, y lo mato, y lo mato Qué buena, Chumi Qué buena Y lo mato Con arco normalito Vale, ya estoy aquí contigo Con mi bonito team trolino Vale, pues Estamos ya en lo que viene siendo El amago del centro Hay uno en el centro, trolino Qué Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo No importa Vale, me he cogido el casco Así que perfecto Eh, vale, pues Lo importante es Hacerse Una espada ricolina Eh, tengo espada de diamante Para ti, no No tengo Tengo yo, tengo yo Eh, dame de eso, dame de eso Báñame, báñame A ver Empuje Dame un poquito De Bueno Ya tenía empuje Pero no importa Vale, de arriba no se ha visto, creo Y a ver si me sale un arquito Con retroceso Poder 2 Vale Me sirve Poder 2 y retroceso Perfecto Oh Vale, eh Tírame Eso es Eso es lo que necesitaba Está ahí el tío ¿Nos ha visto? Sí Vernos nos ha visto Pero otra cosa es que venga por nosotros Está subiendo Cosa que no creo Así que no importa Uy, que veo dos más buenas Y darle Uf Un team de 3 A ver si no me ve Y hace puente Venga, va a tu casa Oh Con el arco de retroceso Oh, ha filado uno Ha filado uno Bien Lo que necesitábamos Vale Eh, comida, comida Como ando de comida Muy bien Muy bien Vale, pues Están Vale, una cosita Están distraídos Con eso Así que dale A ver Sí Están distraídos Dale Dale Cuidado, cuidado Cuidado, otro reino Cuidado, otro reino Cuidado con huevos Uy ¿Lo has visto? Que, que, que Que suaj Que manera de esquivar Has hecho un mortal Hacia atrás Con triple pirueta No, no ¿Qué pasa? ¿Qué me está dando? ¿Quién te da? ¿Qué me está dando? Ah, desde arriba Desde arriba Eh, eh, eh Me mata Me mata ¿En serio? Voy a tomar una manzana Ah, vale Ya está, ya está, ya está No peligro No peligro A ver, a ver, a ver Voy a hacer aquí una cúpula Pequeñita Me la juego Cuidado, otro reino Cuidado Vale Eso es, perfecto Ad shift, ad shift Estamos aquí ya Estamos aquí, no problemo Vale, ellos están cebados conmigo Y no te ven, ¿vale? Así que vete hacia adentro En cuanto hagas el este Hacia arriba Cuidado A ver si le tiro con el arco de retroceso Uf, se ha metido una buena hostia, ¿no? ¿Estás ahí ya? ¿Voy? Eh, sí, sí, sí Vale, voy, 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 voy Ay, que, que no puedo subir por aquí No puedo subir Tengo uno detrás, chumino No puedo subir, no puedo subir Ahora, estoy ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? Pues tío, mira, mira el tag Bien lordosa por mí Ya estoy dando uno, ya estoy dando uno Vale Oh, uno menos, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Buena chumino Qué cabrón, qué cabrón No, 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 no Lo tiro, lo tiré Toma, toma, toma Pilla, 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 pilla Lo tiré, lo tiré Pilla, 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 pilla Pilla, 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 pilla Sí, sí, sí Oh, qué buena Qué buena Vale Buenísima Nos hemos deshecho de todo el centro, creo, ¿no? Sí, bien, bien Ahora podemos hacer algo bueno Algo grande Sí, una buena buenísima Buenísima Vale, pues Eh Que con eso que estás tirando me voy a equipar yo, ¿sabes, no? Y ya nos va a matar aquí nadie Eh Alguien, alguien viene ¿Lo oyes? ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Esa lava? Alguien viene He sido yo el de la lava Pero alguien está poniendo bloques Vale, ven Vale Ahora lo que tengo, tengo 13 mazanas Lo digo por aquí ¿Cuántas mazanas tienes? No, ninguna Ninguna Vale, vale, toma Te las tiro aquí Una, dos y tres Para que vayas tirando Vale, pues Hay que tener mucho cuidado Vamos a subirnos al árbol, ¿vale? Arriba Al geranio Eh, eh, eh Torino, 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 torino Hostias Vamos, vamos, vamos Amigo Venga, críticos, 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 críticos Críticos Madre mía en la que le hemos metido Madre mía Eh, ni un corazón me ha quitado Y nos vienen por aquí A ver Ven, sube por aquí Madre mía, que matanza en el geranio Vale A ver, con mi retroceso 2 Puedo reventar bastante Pues sí, dale Dale amorcito a ese Ahí no le puedo tirar Vamos a ver si hay alguna carnaza Queda un equipo de 2 Y uno suelto Vale Ese será suelto Imagino Sí Y los otros No los veo, ¿tú los veis? No Y me huele De que, a ver, ahí Hay uno solo allí, ¿vale? Que ese va a ser complicado tirarle Eh, eh, eh Ah, ya los he visto Están campeando Y no le doy, y no le doy ¿Dónde están? Aquí Ahí Allí A ver Le ve la cabecilla Mira, le está haciendo un sting Yo creo que se ha escondido Para llegar a la final Con nosotros ahí Vamos a lanzarle flechitas a ese Así un poco No creo que le tire Ya, ya Nada, ni siquiera le mataremos Así que Igual le quiera por él, ¿no? Eh, obvio A ver Vale, ten cuidado Voy a intentarlo Pero vamos que no Ni de coña Ni de coña Le tiro Madre mía Que camperos Te has pedido Espada de empuje, ¿no? Tienes Sí Va a ser fácil tirar a ese Vale, voy a ir Nada, tío Vamos a por él Por aquí abajo Vale Me parece Very good Aunque aquí tienen controlados Al team de dos aquellos Que nos pueden De mientras que van a decir Ay, a ver Creo que nos vienen ¿Vienen? A ver Que vengan Que vengan No, de momento no Yo lo que quiero es que vengan Eh, troly, troly Vale, no, no Ese es importante ¿Cojones? Me quedo ahí buberado Ya empezamos, tío A ver, amigo ¡Uf! Casi le tiro Me quedé sin flechas, tío A ver, toma Espera Que ya que tienes arco de retroceso Te voy a dar yo 38 flechas ahí Muy ricas Vale, un momento Échate de acertar un segundo, troly Que quiero ver la situación del puente ¿Qué coño que está FK? Ah, no Ahora Situación del puente Es la que voy a saltar Pero ten cuidado Porque como te ves como saltes Me voy a reír un poco ¡Ahora! Ahí estamos Avanzamos un poquito Vamos a tirar un poco de flechas Hola Sí, sí que estaban viniendo los otros Hola, my friend Vas a pillar You are pillar Tiene que estar el puente Como habéis visto Fácil, sencillo Y para toda la familia Bueno, el troly no siempre lo hace así, ¿no? Va, dale, 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 dale Se han ido a su base Cuidado No creo que te dé Pero cuidado ¡Uy! ¿Qué coño haces? Ven, ven, ven Meterme aquí Ya estamos aquí seguros Sanos y salvos Sube ahí La puente ahí ¿Dónde hago? Hacia la escalera que tenemos hecha Ya, pero es que tengo miedo Que me tiren, ¿sabes? Espérate Ya no te tiran ¡Uy! Madre mía Que no me tiran, dice Están ahí Han acecho Vale, ya estoy aquí Ahora la cosa es como subes tú A ver, espérate Te voy a intentar hacer aquí No, no, no Que no te puedo hacer yo nada Que me tiran y te ríes de mí Joder Están pesaditos Cuidado, trolino Mira, he estado cerquísima Bueno, yo voy No nada Espérate, espérate Les voy a intentar distraer, ¿vale? Un poquito Me hago puente seguro y ya está Venga Que pesados, tío Vale, ya están un poco distraídos conmigo Vale, nos quieren venir De hecho, no creo que nos van a venir, ¿vale? Así que Vamos a hacer el puentecillo por aquí abajo Mejor Dime que tengo hacha Pues no, no tengo hacha No pasa nada A ver ¿Qué cojones? Vamos por aquí Vamos por arriba Por la puta hierba No pasa lo mismo que a ti, creo Vale, entonces Nos podemos tirar ahí a la de una A la de dos Y a la de me suicido Hombre Si te hubieras tirado aquí Te quita menos vida Pero bueno Ya tú No pasa nada, trolino Tengo muchas manzanas de oro Que tengo que Curtir Madre mía ¿Cómo van a pillar? Espérate un segundo Pues eso espero A lo mejor no Vamos allá Termino, tío Si te pone delante No le da ni una flecha Vale, me pone lava Y lo que no sabe es que yo Pongo Tengo poder Dos, amigos Perfecto Venga, le he quemado uno Con la lava Buah, chaval Cómo pillan Va, ven aquí a pillar Muy poder dos Cómo pillan Venga, a pillar Tiene empujar la espada Tiene empujar la espada Venga, uno Me la suda Uh, qué rico Cómo pillas Cómo pillas Sí Sí, sí Pon la lava Pon la lava Vamos Uh, 360 Esto es ganar una partida Y lo demás son tonterías Viva los polluelos Viva los polluelos Venga, life ahorita Otro video más Que acabo de terminar Otra vez con el Trollino Para haceros disfrutar Hasta aquí hoy Mañana habrá más Y mientras tanto Él echa unas partidas Al GTA Que te hará pensar Que esto va a cambiar Vete otro día Y lo comprobarás Ya verás Cómo todo sigue igual En este canal El Trollino Con ese de rap